muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G en este vídeo os traigo el análisis de la ROM LineageOS 17.1 en su versión Android 10 para el Xiaomi Mi 9T este vídeo se dividirá en secciones donde podremos ir comentando bueno lo que más nos ha gustado de la ROM y lo que menos me ha gustado de la ROM bien de inicio vamos a ponerlo de inicio me ha gustado que venga con un wallpaper diferente esto parecerá una tontería pero estoy cansado de iniciar todas las ROM y que todas sean un clon de un clon de un clon bien esta ROM viene sin las Google Gaps esto cuando deis likes este vídeo si os interesa la instalación os diré cómo se flashea a la hora de instalarlo bien de entrada nos encontramos con la ROM bastante rápida simple a jugar con lo justo y necesario que estáis viendo vamos a quitar esto con lo justo y necesario trae radio FM el launcher sí que es verdad que no me convence mucho es un launcher bastante sencillo bastante bueno para estar ahí tampoco da mucha información a la hora de cambiar cositas sobre él pero bueno nada del otro mundo bien en la parte de la personalización a diferencia de otras que llevan el configuración center en esta es bastante simplona vale no he encontrado nada que tú digas vamos a toquetear un poco la ROM vamos a cambiar muchísimas cosas es una ROM bastante sencilla una más una ROM que bueno a las personas que no quieran toquetear mucho y quieran salir un poco del ecosistema de MIUI y no quieran tener entre comillas una ROM a OSP sino tirar un poco de Lineage OS cambiar un poquito las cosas estáis viendo que faltan multitud opciones como pasaban en ROM anteriores bueno sencilla simple y bueno vemos que trae la pantalla ambiente obviamente cafeína que es para dejar la pantalla encendida pero no trae por ejemplo el grabador de pantalla por lo que veo tampoco trae la captura de pantalla entonces hay cositas que no que creo que han prescindido de ellas pero bueno una cosita simple tampoco podemos cambiar mucho la personalización de la barra de estado el reloj ni nada es una cosa que viene ya predeterminada y es una cosa que bueno para la gente que no quiera toquetear quiera iniciar la ROM y usar está bastante bien bien cositas sí que es verdad que cuando estamos por ejemplo en ajustes pues podemos encontrar a lo mejor alguna cosita no sé si bueno ahora mismo no es que tenga creo que tiene justamente todo lo que debería tener una ROM normal vale o sea tiene pulsar para suspender tocar para activar bloqueo de pantalla sigue igual no es que haya cambiado absolutamente nada puede haber alguna pequeña diferencia algo nuevo pero tampoco es una cosa que bueno que esté ahí no tampoco por ejemplo tiene para cambiar la fuente una cosa que así traía otras otros tipos de ROM y bueno el tema de la cámara la cámara que viene no me gusta absolutamente nada pero cuando digo nada es nada de nada es una cámara bastante feota sé que es la propia de Lineage OS pero no me gusta absolutamente nada es no sé es poco intuitiva a la hora de tener los menús un poco más rápidos en la barra superior y en la inferior tienes que estar entrando en el menú y toqueteando opciones cosas que yo por ejemplo no utilizar como el paisaje deporte luz de vela atardecer noche playa o sea hay mucha información aquí que no vas a utilizar o por lo menos yo pero bueno ya os digo el menú evidentemente cambia también alta resolución de ruido vídeo graba 4k pero bueno ya os digo no es la ROM de de por ejemplo extender ui que tiene la cámara de miui entonces o incluso la aplican como trae otras entonces bueno ahí me ha dejado un poco frío la verdad trae su propia galería obviamente trae su aplicación para el correo pues las típicas aplicaciones de llamada etcétera etcétera pero bueno después por ejemplo vemos que aquí tenemos el audio fx para cambiar lo que es el sonido y tal bueno el navegador propio que aunque no tiene bloqueador de publicidad hace su función y bueno y poco más la verdad es que no no tampoco me dice mucho está ron la verdad hay un icono aquí que me ha molestado bastante porque no me deja cambiarlo es como que salta el navegador y se quita es una cosa muy rara entonces una cosa que me ha dejado un poco ahí al loro es que tampoco puedo ocultarla no sé a santo de qué viene esa aplicación ahí o es acceso directo pero no sé me ha dejado bastante bastante rayado bien como decía el tema de la batería esto siempre es una cosa a tener en cuenta sé que le den muchas importancias sé que cuando estáis de android 9 android 10 habéis notado un cambio bastante importante hace poco subió una noticia de cómo a lo mejor podríais arreglarlo pero bueno también entiendo que tampoco es un cambio definitivo hay gente que le ha funcionado gente que no y bueno esto es una cosa más de actualizaciones que del propio teléfono en sí no en estar en esta roda en la batería la verdad es que me ha ido bastante bien ya os digo yo no soy gamer yo no suelo jugar a juegos ni nada ahora mismo el uso que ha tenido es simplemente para la para el análisis para la review entonces claro utilizado el gps he utilizado algún que otro juego puntual como por ejemplo el call of duty mobile el asfalt 9 entonces sí que es verdad que cuando me pongo a jugar mucho con wifi se me pone a unas 6 horas de pantalla y cuando juego por ejemplo con datos la verdad es que da una media entre 3 4 o sea apurando mucho date cuenta que ahí estoy utilizando juegos gps he utilizado la música youtube spotify para que todo funcione hace correctamente entonces claro tampoco podemos pedirle 10 horas si estoy en datos que ya chupa de por sí más todo lo que hubo funcionando en por ejemplo el gps alta precisión etcétera etcétera ahora cuando no juego sí que es verdad que el wifi me da unas 8 8 y media de pantalla y cuando por ejemplo estoy utilizando ninguna aplicación simplemente redes sociales como telegram whatsapp etcétera pues sí que es verdad que ronda unas 6 horas 6 horas y media o sea lo habitual para mí no hay una rom mejor o peor que vale es el uso que tú le des a lo que tú juegues y demás pero sí que es verdad que tampoco claro no he cambiado el kernel que sé que muchas veces las modificaciones también ayudan yo siempre vivo en el brillo muchas veces lo llevo a lo mismo que lo llevo al 50 que lo llevo al 80 no soy una persona que estoy todavía recatando muchas cosas del teléfono para que me duele muchísimo la batería porque ya os digo es un teléfono secundario entonces qué pasa que bueno que tampoco me afecta mucho por así hacerlo pero bueno el tema de los juegos pues sin sin problema vale como siempre digo sigue rindiendo muy bien y rinde igual en miui rinde igual en ausp y rinde igual aquí en lineage os vale yo diferencio a isope de lineage os vale para que es un poco la idea de que salgamos un poco de la ron típicas pixel y salimos a esto que es un poco más stock sin google y sin nada vale para que hagamos una diferencia que sé que alguno me vais a matar sonido aquí la cosa tampoco ha cambiado mucho la verdad que se agradece el tema de que no los tropeen vale no digas oye pues si mira te metes en sonido pero han quitado esto por lo otro también podemos vincular el tono o desvincular el tono de notificaciones y llamadas una cosa que veamos en en haboc y la verdad que eso me gusta siempre que venga bien una cosa que siempre tengo problema con toda la ron es el tema de la huella en pantalla eso es una cosa que yo tengo un cristal templado vale por lo digo no os guiéis por mi análisis en ese sentido en el tema de la huella porque es muy relativo vale a mí por ejemplo no me suele funcionar siempre ahora por ejemplo vibrado ha fallado ha fallado sigue fallando sigue fallando entonces tiro de patrón vale esto es una cosa que bueno ya os digo me suele pasar en casi todas las ron hay veces que si lo interpreta y veces que no ahora por ejemplo pues no le da por reconocerlo tendré que hacer algún día la prueba y quitar el cristal templado sí que es verdad que cuando lo he configurado por primera vez sí que me iba muy bien la huella también tengo la huella registrada una vez hay gente que la registra tres yo ni en que la registre 37 veces me sigue funcionando la primera pero ya os digo en este apartado mejor que lo pruebes vosotros porque a lo mejor no utiliza es el cristal templado y os funciona mejor que a mí yo como ya esté acostumbrado a deslizar hacia arriba meter patrón o ping tampoco me supone absolutamente nada pero bueno decirme si la probáis o no oye pues mira me ha funcionado bien pues lo que queráis vale como digo estar esta ron no trae las aplicaciones de google entonces a la hora de instalarlo hay que instalar la parte vale esto ya os lo explicaré en el vídeo siguiente cuando lo suba por lo demás pues bueno grabador de pantalla la aplicación propia de música la radio como dije antes su propio gestor de archivos la calculadora que cambia los tonos y demás pero bueno tampoco es que ya os digo es una ron yo lo dejaría en una ron sencilla básica para usar en el día a día que tampoco te quieras comer mucho a la cabeza pero por lo demás no esperes que sea una ron súper personalizable ni nada de este tipo vale tampoco me ha dado ningún fallo para decir esta ron no la instalaría en mi terminal la verdad es que ha funcionado bastante bien tanto en juegos batería wifi bluetooth todo absolutamente todo es una cosa de la cual pues bueno pues muy bien no con el tema de la conectividad como digo yo por ejemplo utilizo los cascos bluetooth para jugar a la play los he sincronizado con el móvil y perfecto sin problema también tengo dos altavoces portátiles también me ha funcionado bien cuando hago la conexión entre el móvil y mi coche también ha funcionado bien sea la primera no he notado nada he hecho pagos con mi banco con open bank y con el tema del nfc y sin problemas también el gps muy bien como siempre digo yo no utilizo google maps utilizo waze la verdad es que me va muchísimo mejor y como está haciendo viajes largos me fío mucho más de él que del propio google maps aunque sea de la misma compañía pero la verdad es que me gusta más no sé es como más infantil nunca me ha fallado el google maps sí que es verdad que me ha fallado valga redundancia porque se supone que son los pioneros en ese sentido en dar toda la información de las calles de las cosas y todo rollo y a mí ya os digo waze jamás me ha fallado pero google maps sí que es verdad que me ha dado un poquito cómo va entonces bueno siempre hago la prueba con con waze y creo que bueno yo creo que no me falta absolutamente nada creo que lo he comentado todo la recomiendo pues por supuesto que sí si estás cansado de mi wii no te va a faltar ya os digo siempre opciones en el canal tenéis una gran variedad de rom para probar la que queráis y estoy incluso también pensando si sube rom que tengan bugs y deciros oye pues mira tampoco es una cosa grave podéis instalarlo si te da igual por ejemplo el nfc pues esta rom puedes utilizarla pero ya es una cosa grave si por ejemplo no funciona hacer el bluetooth o el cualquier cosa esa entonces pues obviamente no la subiría entonces claro me gustaría que los comentarios me dejarais que rom habéis visto por ahí que os gustaría que subiera porque no os atrevís a instalarla porque no sabéis por lo que sea y queréis mi análisis así que bueno dejarme un like para saber que queréis que os traiga la instalación de lineage os y decirme en los comentarios que rom queréis que suba próximamente así que nada chicos espero que os haya gustado ya os digo una rom muy sencillita una rom que si quieres salir de lo típico de de android vale de mi wii en ese sentido no android de mi wii pues la verdad es que te va a venir fenomenal y es una rom que os digo va muy rápida va fluida no sé la verdad es que me ha gustado bastante el hecho eso y no que tampoco traiga tantas cosillas porque después bueno existe también la galería es una galería bastante simple no como la de mi wii que ahora incluso se ha actualizado con un editor de vídeo o sea ya os digo según quieras salir de uno u otro bueno pues ahí está la verdad que bueno es cuestión de probar verla la rom que más te gusta yo por ejemplo me seguís preguntando a día de hoy con qué rom me quedaría de las que he probado y yo me quedaría con la extended wii porque la verdad es que me ha gustado bastante tanto el tema de la batería sonido conectividad el tema de la personalización y la verdad es que estoy súper encantado pero vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones oye pues no quiero una rom tan personalizable quiero una rom básica porque a mí por ejemplo tener el reloj al medio o a la izquierda o a la derecha me da exactamente igual pues bueno pues buscate una rom sencilla como ésta lista las que no tienen tampoco mucho misterio y nada pues simplemente eso así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo darle like compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima